Bienvenidos a nuestra cocina guatemalteca, muchas gracias por acompañarnos. Sí amigos y amigas, a bienvenidos nuestros amigos hermosos, lindos, chulos, ya estamos aquí de nuevo para traerles una nueva receta, muy sencilla pero muy deliciosa, gracias por seguirnos en nuestro canal, y aquí está Paula, ella nos va a decir de qué se trata nuestra receta. Así es nuestros amigos bellos, aquí tenemos ahorita una receta muy pequeña pero muy rica, que es la petición de nuestros seguidores, aquí lo vamos a preparar, vamos a hacer un arroz en leche, y aquí tenemos nuestras dos tazas de arroz, una taza de azúcar, un palillo de canela, y aquí tenemos nuestra taza para medir el arroz. Y lo vamos a cocinar primero con el agua, tenemos ocho vasos de agua, con eso lo cocinamos, cuando ya está cocinado, entonces le agregamos la leche, porque no le podemos agregar la leche y el arroz crudo no, primero le tenemos que agregar el arroz, lo dejamos cocinando, ya lo miramos que ya está blandita, entonces ya le agregamos su leche. Ya van a ver ustedes mis amigas, amigos lo que vamos a preparar, y eso lo vamos a hacer con mucho amor para ustedes, los amamos mucho, ustedes son guapos, que ustedes ven, nosotros también somos guapas. Sí, hermosas, así es, y eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Sí, ahorita les enseñamos ya cómo lo ponemos a cocinar, y eso queda muy sabroso. Bueno, ahorita vamos a agregar el arroz, ya está hirviendo nuestra agua, también está lavado el arroz, lo lavé muy bien. Miren, que sí lo lavé porque está mojado. La vamos a dejar que se cocine, y ya le vamos a agregar su leche. También la canela, le vamos a agregar su canela. Y siempre un ator, siempre le agregamos su pizca de sal. Eso siempre tenemos que agregarle a nuestro, cualquier clase de ator. Cualquier clase de ator, usted siempre le agregue su pizca de sal. Y ahorita la vamos a dejar que se cocine. Ya está blandita el arroz, ya le agregamos su leche, y ya le agregamos su azúcar. Ya van a ver ustedes cómo va a estar, esperemos que a ustedes les guste, yo sé que ustedes lo van a hacer. Y es petición de nuestros seguidores, y aquí lo estamos haciendo. Bueno, amigos y amigas, miren, ya nuestro arroz ya está cocido. Ahora lo que le vamos a estar agregando es su leche, miren cómo se veía eso. Está bien cocido. Entonces, como saben, lo que se le agregaron fueron 14 vasos de agua. Y ahorita la leche, y se la voy a estar midiendo. Y ya para que vayan viendo ahí. Y no quede duda cómo se prepara. Esta es una medida que lleva dos pasas. Entonces, ahorita vamos a ver qué tanto le vamos a agregar. Ya son seis. Lo que queremos es que no nos quede tan espeso, tiene que quedar más jalito, aguadito, como usted le llame. Entonces, ahí ya son ocho tazas de leche. Bueno, y para mi gusto le haría falta más. Entonces, bueno, aquí tenemos media taza más, pero le vamos a agregar más. Ahorita les voy a decir ya cuánta leche más se le agregó. Y miren cómo va quedando. Miren, les decimos que ya se está haciendo más jalito, pero le hace falta un poco más. Ahorita voy a traer más leche y le voy a agregar. Y ahorita les enseñamos cómo queda. Y miren, una taza de azúcar le voy a agregar también. Y ahorita le agregamos, lo aprobamos y ya lo, si le hace falta le agregamos. Y ya saben, azúcar al gusto. Si usted toma mucha, le gusta muy dulce, pues echarle azúcar y si no hay que echarle menos. Pero ese arroz de leche ya se ve delicioso. Bueno, y miren, como les decía, le hacía falta más leche. Miren, ya le agregué, ahorita ya está más ralito. Le vi agregado seis tazas y media. Ahorita le eché dos tazas y media. Entonces, ya son nueve tazas de leche. Y le agregué la mitad de un palito más de canela, pues para que agarre más buen sabor. Y también media taza más de azúcar. Y ya si a uno le gusta dulce o no muy dulce, ya uno lo va probando y eso es a su gusto. Pero así para que vean paso a paso y no haya duda como hacer un arroz de leche. Miren, ese arroz ya huele tan rico y está muy sabroso. Y así se los enseñamos como nosotros lo preparamos. Y ya se los vamos a enseñar servidos en una taza. Bueno, amigos y amigas, miren ya nuestro arroz en leche está listo. Miren cómo quedó esto. A ver si acercan la cámara aquí para que miren cómo se ve eso delicioso. Y así tiene que quedar el arroz en leche. Y así si usted hace su arroz en leche, pues ya sabe. Delicioso arroz. Muy rico ese arroz en leche. Y si alguno de ustedes tomó algún ator, arroz en leche en Chimaltenango, con un su chuchito, una su tostada, un pan con frijol. Ese el sabor tiene mi ator. Y así como lo preparé, y ustedes también lo van a hacer, lo preparan así. Miren, delicioso. Sí, el secreto del arroz en leche es que le echen su sal, ¿verdad? Y eso es lo que le da el buen sabor. A lo mejor van a decir la señora, porque le echó sal, si ese es un ator, pero ese es el sabor. Le da un saborcito, un toquecito muy delicioso. Mis amigas, nosotros le hicimos con mucho amor para presentarle a ustedes, ¿verdad, mija? Sí, ahorita viene la mejor parte, que lo vamos a probar, ¿verdad? A mí me gusta con canela. Ella le agregó canela, yo me lo voy a tomar así. Pero cuidado, porque está caliente. A mí me encanta bien caliente las bebidas. A mí me encanta bien calientito. Si está frío o tibio, como que no. Que me queme al tomar, ¿verdad? Bueno, ya eso es gusto de cada uno, ¿verdad? Pero no es por nada, nos ha quedado bien delicioso. Entonces, no se olviden de darnos su like y suscribirse a nuestro canal también. Y queremos enviarle un saludo a Elena Velázquez de Chicago, nuestra seguidora. Y a María de López Toch. Un saludo muy grande para ellas y para todos nuestros seguidores también. Así es, así es, amigos y amigas. Quedó ese arroz muy rico. Y como dijo Vicky, no se les olvide darnos su like, suscríbanse. Es el apoyo que ustedes nos dan. Y muchísimas gracias. Y esa petición de nuestros seguidores está cumplido. Esperemos que le guste y que lo vea. Sí, con mucho gusto hemos compartido la receta para nuestros seguidores. Y si usted quiere alguna receta, déjenos saber. Y con mucho gusto se las estaremos enseñando. Así es. Entonces, ya regresaremos muy pronto con nuevas recetas. Cuídense mucho. Todos los queremos. Un abrazo y un beso grande para todos nuestros seguidores. Así es. Los amamos. Cuídense mucho. Hasta nueva receta. Adiós. 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 ¡Gracias!